Feliz 2018, se viene un año lleno de estrenos super interesantes Mary Poppins, Increíbles 2 y la gran Infinity Wars Hablamos de eso y mucho más en el capítulo de hoy Hola chicos, estamos acá con Carlos de Sinestesia y Manuel de El Hogar Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Navidad atrasada Gracias, yo también, feliz Navidad Sí, 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 con la cenita navideña La cena, el sello, el almuerzo Claro, se viene toda la semana y luego año nuevo Obviamente, claro Así que vamos a hablar de eso, porque adiós 2017, hola 2018, somos nuevas personas Así que vamos a hablar, lo primero y lo más llamativo hasta ahorita, Infinity War ¿Qué cosa esperan de ya solo el tráiler? ¿Qué es lo que más le emocionó? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Qué es lo que más te espera? Que no sé, le tengo un poco de reservas El tráiler, de hecho, me emocionó bastante por ver a ver a todos Superhéroes paja, como que era un macho de todos tus superhéroes Que has visto durante un tiempo, ¿no? Pero no sé cómo los vayan a mezclar A darle el protagonismo necesario a cada uno de ellos Para tener una película tan grande que encima va a ser en dos partes O sea, como digo, tengo mis reservas Pero le tengo más fe Que obviamente que ya sí Que no sé De todo lo que he hecho un año pasado Sí, yo también, bueno, yo no soy muy fan del universo cinematográfico de Marvel De hecho, a mí me gusta más Marvel en Netflix Pero, de hecho, he disfrutado todas las películas Y creo que Marvel lo ha hecho demasiado bien, ¿no? O sea, han disfrutado este auge del superhéroe Y creo que Infinity Wars va a ser como que el clímax O sea, de hecho, sí lo vamos a disfrutar Sí, va a ser divertido Claro Y se vienen unos remakes Tenemos tres, creo, para mencionar Mary Poppins, ¿qué cosa esperas? Yo creo que Mary Poppins va a ser quizás el mejor remake del año que viene Por lo menos el que le va a ir mejor Este, tiene un buen director De hecho, Rob Marshall es bueno haciendo musicales Saben lo que hace, ¿no? Como Chicago, por ejemplo Y tiene un elenco, este, sólido Tom Brayder Tom Brayder, Lara Croft O sea, bueno, creo que es el momento de hacerle justicia A un personaje que siempre ha acompañado a mis fans en la computadora En Play 1 también Sí, porque era todo cuadriculado Y tenías que meterte A ver, es un juego de aventura A ver, es súper chévere Pero era Lara Croft Era Lara Croft Pero yo creo que Angelina Jolín me hizo justicia O sea, aparte de que no me gusta Ni cómo actúa Y su cara parece hecha de plástico Sí Sí, a Alicia Vikander Sí le tengo bastante fe Por lo que nos ha demostrado O sea, principalmente en The Danish Year Que es, pucha, un peliculón Yo creo que hay más en los pareros de ella Que en el ritmo Sí, sí Y tiene el potencial O sea, quiero verla también haciendo acción Quiero verla haciendo otro tipo de cosas Que sean mucho Que requieran otro tipo de debilidad De su parte, ¿no? Y aparte que tiene todo el look Del nuevo Tomb Raider Que ha salido para Play El remake Porque ahora estamos también Vamos a hacer remakes Y bueno Sí, yo me platico Predator No sé qué parecer mucho de esa película O sea, de hecho Predator, Predator Me gusta Es uno de los monstruos más paja del cine Y no sé qué van a hacer con esa película Me gusta que esté Shane Black como director Siento que va a ser algo así como King Kong O sea, como el King Kong de este año, ¿no? Algo un poco más humorístico Y divertido Es una película como para pasar el rato Y bueno, se vienen secuelas También tenemos la segunda Jurassic World Bueno, sí 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 Yo la tengo más fea que la primera Creo que la primera sí fue más importante Porque era como que Jurassic Park vuelve Como en Jurassic World Este Pero no me convenció mucho la primera Ahora con Payona creo que sí Le va a meter más corazón Y más punch Y no sé qué esperar, ¿verdad? Pero voy a ir a verlo de dos maneras Bueno Otro es Pacific Rim Pacific Rim 2 Escucha, eso me da pena, ¿sabes? O sea, la 1 me parece una película muy chévere Que es una suerte de la operación de Evangelion Que se meten a los robots Y antes se empiezan a mecharse con los callos Y ahora sería un tono serio O sea, una película De... No sé si es superior Es un blockbuster Pero es un blockbuster Entratado de una forma seria, ¿no? Y he visto el trailer Y parece que ha metido a Michael Bay A poner explosiones por todos lados O sea, le van a aterrizar una ciudad De pronto todo es lúcido Es de día Las mechas de noche En el medio del océano Que te palteaba Porque no sabías dónde está el mozo Y dónde te está pegando Y quizás por ahí Y se te paga por el costado De ejemplo, le sacaba un brazo O sea, ahora parece más Como que se han juntado Todos los Thor de los Power Rangers Exacto Sí, o sea, ahí como que Se van a mechar así Junto a los monstruos Que son tan grandes De los malos De los Power Rangers, ¿no? Es una versión De CIA y Power Rangers Reforzado Con Evangelion No le tengo tanta fe a esa película Pero realmente Bueno, por bien del público Espero que la vea bien Otra de las franquicias es Fantastic Beasts La segunda parte Sí, esa sí No sé que tan bien le vaya Que tan buena sea Pero yo soy fan de Harry Potter O sea, yo crecí con Harry Potter Claro, yo tenía la misma edad De Harry Potter Cuando comencé el primer libro Y el siguiente libro Tenía la misma edad O sea, crecí Evolucioné con él Creciste con él Entonces, ver el universo De Harry Potter expandiéndose Y ver a Yudlow Interpretar a un joven Dumbledore Para mí eso es emocionante Y aparte que ahora Vamos a tener la oportunidad De ver a Dumbledore Con el seco de Winterwald Que eran flasas Supuestamente Claro Vamos a ver si lo hacen Por ahí, ¿no? Deberían Ojalá Otro esceno súper hablado Es el de Han Solo ¿No? Solo 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 Súper original del nombre Sí ¿Ustedes creen que va a ser O un fracaso O el próximo Rogue One? Yo creo que va a ser un exigente aquí Pero no le tengo tanta fe a la película Porque... O sea, una cosa es coger Una historia Expandir el universo Star Wars Con Rogue One Que salió en una película Muy chévere Porque era algo Que se había mencionado Como que en dos líneas En el episodio 4 De que los que se sacrificaran Y lo expandes Y las cuentas de personajes Que pueden ser memorables Y bueno, todos mueren Spoiler Pero Han Solo Es tan memorable Ustedes coger A un ícono Como Harrison Ford Y tratar de O sea, está en la infancia De tantas generaciones Y lo vas a cambiar Y es más Al actor Le creo mucho No sé Tengo bastantes reservas Espero realmente Que lo hagan bien Pero yo creo que va a tener Como una acogida mixta Tanto de los fans acérrimos Como nosotros Que lo seguimos hace años No lo vamos a aceptar También ver otra cara Que sea Han Solo Pero fue realmente fácil La gente más chica Que ha crecido con las precuelas Más que nada Probablemente sí lo vea Como algo más aceptable Sí Bueno Creo que Tiene la oportunidad De ser mejor Que Rogue One Para mí O sea Han Solo es Como dices Quizás El personaje O uno de los más importantes Quizás es el más icónico O el favorito de varios De Star Wars Tienen la oportunidad De ver la juventud Y hacer que Los nuevos Que mencionas Se enamoren de él Y los que ya lo hemos visto Como Han Solo Digamos Antes de ser Contrabandista Ver su origen Exacto Ver el origen Y hay varios personajes Alrededor de él También icónicos Como Galician Por ejemplo Exacto Que Digamos que pueden expandir También un poco más Lo que conocemos Como Star Wars ¿De qué crees que traten? ¿De qué crees? ¿Cuál será él? Bueno La juventud Eso sí Obvio Pero ¿Cómo ganan Loco milenario? Por ejemplo Claro El tema es que Este tema es súper O sea Es jugar con fuego O te sale muy bien O te sale Es un riesgo intenso Con algo tan Característico Como lo es Han Solo O sea Hasta alguien que no es fan Es fan de Han Solo Sí Todo el mundo conoce a Han Solo Sí En verdad sí Entonces es un tema Juego con fuego Pero creo que ahí Disney va a jugar a la segura ¿No? O sea Ellos saben que tienen Que tienen esta gallinita Con huevos de oro Y tienen que No arriesgarse demasiado Para que todo el mundo Quede feliz Finalmente ¿Qué es lo que siempre Trata de hacer Disney? Disney Exacto Con Con Marvel Sus superhéroes Sí O sea Bueno Hablando de superhéroes Tenemos Aquaman y Venom Este año ¿A cuál le tienen fe? ¿A cuál no? ¿Por qué? Bueno Sí Bueno Le tengo fe a los dos En realidad Incluso quizás Me generen más expectativas Desde la curiosidad Que Infinity Wars Por ejemplo Pero creo que Me iría con Aquaman ¿No? Quiero ver Qué va a ser Bueno Aparte que En la ley de los justices Me pareció Uno de los mejores personajes Este como que rockstar Interesante Digamos Un borracho Un borracho Un borracho Este Quiero ver Qué va a ser el director James Wan Que es este Loquito de películas de terror Que lo hace bien Cómo le va a poner El feeling como oscuro A todo ese universo Del Atlantis Y tiene un buen elenco También Está Willem Dafoe Está este Bueno James Wan Está Patrick Wilson Que es como el pata De él Yo creo que puede ser Una película De superhéroes Perdón Interesante Bueno Si dice Mientras lo tanto por separado Va a ser lo que estaba Es más expectable En el caso De Venom O sea Yo tengo fe por Tom Harkin Lo único que me Que no me cuadra mucho Es que no voy a pertenecer Al MCU Sino que va a ser una historia Aparte Y que si una vez Vemos Venom Vemos A Venom Vemos A Venom Con Spiderman El Tom Holland Va a ser otro Venom Porque evidentemente Es un universo aparte Pero igual me causa expectativa Como que siempre lo vemos Siempre lo vemos a Tom Hardy Como el personaje oscuro Y casi la mitad De veces lo vemos Con la cara tapada O sea Ahora lo vamos a ver Como el fotógrafo Como el loquero En el caso De Peter Parker Está ahí En un rol Un poco más ligero Antes de convertirse En un personaje oscuro Que es Venom Y me gustaría ver Esa transición Porque tiene un rango Actual enorme Tom Hardy Y creo que Está muy desaprovechado No muy desaprovechado Sino que podría Aprovecharse mucho más Y ya merece su Oscar Y ya hizo un Venito Hace rato No creo que salga con Venom Pero De ahí que parta A estas alturas de la vida Todos los actores icónicos Tienen que ser un superhéroe Un bien Es tu tarjetita Le ponen un sello A tu tarjeta Y bueno Han habido un montón De estrenos Se vienen un montón De estrenos más Que no hemos mencionado El que tú esperas No mencionado Comercial Comercial El próximo año Este Espero Me olvidé Yo te digo una Los increíbles dos Los increíbles dos Los increíbles dos Los increíbles dos Es una película favorita Todos Pixar enseñándole Mira Así se hace Fantastic Four Esto es como debe ser Un drama familiar Un drama Que los poderes No es lo Lo que es importante Lo relevante Pero es Cómo vivían Una familia normal Que viene destrozada Por el tema de esto De que a los superhéroes Los sabían O sea Los tenían como que Apartados Y ahora con todo Es la coyuntura política Fácil Eso va a colar Mucho más fuerte ¿Algún estreno No comercial Que esperes? Sí Hay dos particulares Que tengo mucho interés Una es Roma Que es la nueva película De Cuarón Uno de mis directores favoritos Que vuelve a México Y tu mamá también Que no está en México Entonces Ahí le tengo Arte Esperanza Y por otro lado Me provoca mucho ver Aniquilación Esta nueva película De Alex Garland Que es el de Ex Máquina Ya Que fue como que Su ópera prima Claro Fue espectacular Peliculosa Super sencillo Sí, recontra Dos notaciones Cuatro personajes Y ya Nada más Nada más necesario Pero ahora Con la aniquilación Pues vamos a ver Si llega la misma vara O incluso la supera Tiene un buen elenco De hecho una teleforma Está ahí Y del material Tengo entendido Que es muy bueno Es una trilogía No he leído Pero he escuchado Buenas cosas Así que bueno A ver si Emociona Emociona Hay un plan Que también nos hemos mencionado Que es la de los perritos De Wes Anderson I Love Dogs Creo que I Love Dogs Sí Claro Me parece chévere Porque es Wes Anderson Regresando a la animación Desde el Fantastic Of The Stars Claro Stop motion Claro Bueno Stop motion Que es lo que hace Y lo hace muy bien Y Wes Anderson Siempre da que hablar Sí Si sea algo bueno O sea algo regular Que no creo que haga algo mal Pero Siempre da que hablar Y siempre su forma De ver las cosas La forma de componer Que Muchos le dicen Que es Kuri para niños Y no lo veo como algo malo Es como adaptar Una forma tan seria De ver el cine A algo mucho más macio Y es súper chévere A ver como trata El tratamiento audiovisual Que tiene Wes Anderson Muy asumilé Y súper hipster Y yo quiero ver Cómo se traslada eso A los perritos Y bueno Con eso nos despedimos Chicos Feliz año nuevo Feliz año Feliz año nuevo Feliz año de sinestesia No sé Feliz año nuevo Chicos Si ya saben En el siguiente año Te animamos a tenerlos Con mucho parado Muchas cosas nuevas No se lo pierdan Por favor síganos acá Síganos a ellos Síganos a todo el mundo Chao Y tú ¿Cuál es la película Que más esperas De este 2018? Dejamos tu respuesta Acá abajo Dale like Suscríbete Haz clic en la campanita Para que te notifique Cada vez que publicamos Nuevo video Nos vemos la próxima semana Ya lo sabes Ya lo sabes Este tema Llega gracias A nuestros amigos De Jeffrey Si te gustaron Los videos No olvides suscribirte Al canal Síguenos en todas Nuestras redes sociales Para tener más información ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!